Hola mis amigos, aquí consumiéndome yo una perlita de estos niños de BTJ. Esto es delicioso, este producto es delicioso y es un producto que tenemos muchísimos testimonios de este producto. Básicamente, para los que no sepan, estos productos de APL, bueno, este es el Power Femenino, este es el BTJ, este es el Beauty. Y este producto te ayuda mucho, este sobre todo, vamos a, voy a hablarles de estos dos específicamente, ya les he ido hablando de diferentes productos, voy a hablarles del BTJ, del Beauty. Tiene, bueno, todos los productos de APL tienen más de 25 patentes, todas las certificaciones como halal, kosher, no modificado genéticamente, vegano, orgánico, o sea, sin gluten, sirve para diabéticos, o sea, no tiene nada artificial realmente, es ADN, ADN botánico y frutal. Y básicamente, ¿para qué te ayuda? Este producto te va a ayudar a un embellecimiento, por decirlo de alguna manera, interno y que se va a ir viendo exteriormente. Tenemos testimonios, por ejemplo, de Víctor Rosado, es un líder de la compañía, que ya tenía, pues, casi todo su cabello, completamente blanquito, y empezó a consumir este producto y sin, y sin él notarlo, o sea, o sea, él no venía por eso. Él no venía para que su cabello se le empezara a oscurecer, a tomar el color natural, sino que quería consumir el producto, pues, porque fortalece a las uñas, porque fortalece el cabello, porque fortalece, pues, ayuda a las líneas de expresión y demás. Y él notó que, básicamente, este producto le empezó a aclarar el cabello, o sea, entonces empezó a notar que su cabello, volatilamente fue dejando las canas atrás, y hoy en día, ya lleva como tres meses consumiendo el producto, y ya tiene más o menos un 85% de su cabello completamente negro, otra vez. Es un testimonio impresionante, y él está encantado con este producto. De hecho, las líneas de expresión y todo, ustedes ven antes y después de él, impresionante. Esto es mucho mejor que un colágeno o que cualquier cosa que te ayuda, pues, a embellecerte internamente. Esto tiene una tecnología Cumulit, una tecnología patentada por APLGO, y todos los productos de APLGO tienen ADN botánico. Bueno, pero esto es el Power, el femenino, y ya les voy a explicar un poco de este producto. Entonces, este producto, para las líneas de expresión, de hecho, hay médicos que lo recomiendan para miomas y demás. O sea, los componentes son impresionantes. La tecnología es innovadora, realmente es única, son deliciosos y son súper efectivos. Bueno, aquí en la casa esto es una locura siempre que intentas hacer un video, pero bueno. Como les decía, el Beauty es un gran producto, es un producto único, es un producto espectacular. La compañía pues ya lleva 12 años, esta tecnología ha sido súper probada, muchos testimonios, cientos de testimonios. Todos los días construimos testimonios. Entonces, es un producto que tiene gran respaldo, gran tecnología, porque esto es pura nanotecnología, es una tecnología genética, básicamente. Esto tiene genética, ADN botánico, y esto es algo fundamental. Va directamente a nuestro torrente sanguíneo a través de las mucosas y la acción es supremamente eficaz. Se absorbe un 100% de todos los nutrientes y principios activos que tiene este producto. Ahora bien, tenemos también este, que es el Power Femenino. Un producto increíble, la misma tecnología, Acumulit, una tecnología que viene así en drops, o en caramelito, o en perlas, o gemas, como quieran llamar. Y, básicamente, esto es pura nutrigénica, esto es otro nivel. Y tenemos testimonios con este personas, por ejemplo, este es para la mujer exclusivo, para todo el sistema hormonal y todo esto. Pues, te cuento que tenemos personas que tenían periodos irregulares toda su vida y mujeres que hoy en día cuentan su testimonio de periodos regulares y personas que les llegaba medio, les llegaba un que otro poquito y el dolor intenso. No, ya sienten que les llega bien su ciclo menstrual y, fuera de eso, les llega, no sienten los dolores. Les ayuda mucho en esa parte. Entonces, también, obviamente, ayuda a las mujeres con menopausia para los calores y todo esto. A todos los problemas también de temperamento y todo por la parte hormonal. Todo esto ayuda de una manera impresionante. Entonces, es un producto que, de hecho, arregla hasta el matrimonio. Tenemos testimonios de personas que la mujer tenía problemas hormonales y peleas constantes con el esposo. El esposo, uno de los líderes de APL, conoce usted este producto. Entonces, lo recomendó al hermano. El hermano le empezó a dar este producto a su esposa. Y la esposa hoy en día está encantada con este producto. Su patrimonio, pues, está supremamente bien ahora porque, pues, ya está súper bien hormonalmente y demás. Entonces, producto supremamente recomendado. Y la oportunidad que tenemos en APL es impresionante. Tanto con los productos para consumirlos, como también un negocio único, irrepetible. Un gran negocio, una gran oportunidad donde, pues, realmente se pueden cumplir muchos sueños. Entonces, pues, Dios los bendiga. Si quieren hacer parte de esto, si quieren consumir los productos, quieren hacer parte también del negocio. No duden en contactarme o contactar a la persona que te compartió esta información. Dios te bendiga. Que estén muy bien.